más al canal yo traemos truck simulator pro usa vale en el día de hoy voy a enseñaros cómo ha quedado el camión me falta por configurar unas pequeñas cositas pero muy poquitas vamos a dormir para que se haga de día porque al final pues hombre hay que dormir un poquito el señor que sueño en la vida real no tengo tanto sueño porque bueno son las 4 de la tarde creo que son voy a entrar a trabajar me a cuatro y media mientras a trabajar ahora y yo bueno hasta las tres de la mañana voy a estar currando hoy así que bueno prácticamente pues es eso puede estar bastante largo mi día hoy pero bueno no pasa nada chicos tengo mi encargo creo que aquí dejarme un momentito para si tengo el encargo aquí chicos así que vamos a ir aquí al al bar este de aquí a la entrada a recogerlo con a que nos aparezca y nos vamos ahora a seleccionarlo vale tenemos aquí el encargo perfecto ya ha salido el encargo lo tenemos ahí de este sex que más o menos sería como fedex a ver vamos a abrirnos aquí un poquito así no quiero romper el camión que por cierto chicos en el último vídeo no pude enseñaros lo que fue cuando diseñé bueno que dice el camión lo he pintado de otro color como lo estáis viendo pero bueno y ahora lo voy a enseñar mejor por las ventanas vamos a dejar las bajadas ya de entrada y bueno ahora os lo voy a enseñar un poquito el camión para que veáis cómo me ha quedado la verdad que me gusta le tengo que cambiar unas cositas pero y quiero añadirle otra pero la otra no me deja y los espejos espero que también me deje pero no me va a dejar vale hacemos así y bueno chicos ahora sí que sí os enseño cómo ha quedado el camión chicos ha quedado muy pero que muy guapo está un poquito a sucio vale no lo tengáis en cuenta porque bueno no he tenido tiempo para limpiarlo pero bueno luego lo veremos mejor dentro lo he pintado de azul cielo azul celeste podría ser lo tengo un poquito viejo pero bueno no pasa nada chico luego lo vamos a ver mejor y lo que quiero cambiarle son estos focos luego os enseñaré quedaros hasta el final del vídeo chicos para que veáis cómo lo quiero pintar chicos bueno pintar no pintar se queda así pero como lo quiero poner vale que quiero ponerle unas cuantas cositas pero los espejos frontales quiero poner los dos espejitos que van ahí adelante en el morrete los quiero poner pero no me deja jugar si los si los pongo entonces pues hasta que no lo corrijan pues no puedo no puedo hacerlo chicos me da rabia porque quiero ponerlo y pues quisiera pero no no me deja el juego chicos así que pues nada y tendremos que estar sin espejitos hasta que solucionen eso bueno y un montón de errores que por cierto como bien nos decía nuestro compañero y amigo es que narcos y aquí un saludo brother y después exactamente él ya se le solucionó el error que tenía pero a mí no se me ha solucionado el error que tenía y la ventana porque siempre cierra chicos dana coño quiero llevar mi ventana quiero que me refresque ese viento sureño que tenemos por aquí hombre venga vámonos poquito a poco por cierto dudas que tenía en el capítulo anterior y en este ya las he solucionado no bueno algunas me las he solucionado vosotros pero otras pues las he las he ido descubriendo cuando compréis camión nuevo chicos no se repara solo tenéis que repararlo después es una mierda porque te gastas un camión hasta no un camión y no se te no se te soluciona pero bueno yo voy a andártelo de paquete no de agencia pero no el camión ya está ya está usado chicos dejadme ver si esto lo tenemos descubierto lo que tengo que descubrir siete de tres nuevos sitios este creo que lo tengo descubierto este motel o no a ver en a vale aquí tenía por descubrir tenía por descubrir esos dos sitios de ahí cago en la leche si lo llevo a saber luego luego como me haré otro viajito para aquí y ya me me iré a descubrir los antes de entregar la carga así pues los descubro y bueno lo demás eso él no se repara el camión solo chicos una pena cuando lo compras nuevo sea bueno los otros me imagino que sí pero el peterville este no sé no se repara solo chicos y por cierto novedades que van a venir a este juego chicos no tenía ni idea pero van a meter nuevos camiones que a ver está bien cañada nuevos camiones pero como bien me confirma nuestro amigo skyknarkov antes de meter cosas tendrían que solucionar los problemas que tenemos porque hay gente como yo que no puede jugar sin hacer malabares tengo que hacer malabares para poder jugar necesito otro móvil para poder jugar chicos bueno he descubierto un nuevo truco pero me da pena espero que no lo quiten chicos que es en vez de seleccionar de conducir y luego seleccionar la carga seleccionarla y darle a conducir directamente desde el mapa para lo que os pase ahí tenéis una solución que lo que hago yo pero si siempre requiere de un segundo móvil para poder no 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 funciona pues hacer que funcione es un rollo chicos así solucionando de la lo de la pantalla chicos porque es que es una una mierda la pantalla de carga chicos lo de las texturas que se van y me vienen bueno a ver sí que me gustaría que no solucionarán pero es un mal menor me gustaría que pusiesen más hincapié en solucionar lo de la pantallita que se nos o sea que no nos deja cargar y eso es una cosa pues que tendrían que solucionarla antes de empezar a meter cosas pero bueno no obstante os comento para meter nuevos camiones chicos van a meter el kenworth de 800 creo o el 680 no es uno de esos que está guapísimo para meter también el lone star creo que es y algún otro pedro creo que también van a meter a no el mag creo que van a meter el mag el mag este moderno que tenemos en un simulator ultimate pues creo que ese también lo van a meter son tres camioncitos que oye la verdad está muy bien y si los añaden serían muy bien para que tenemos cinco camiones y al final pues se queda corto a veces no bueno a veces nos vamos a quedar corto cuando los tengamos todos pero bueno son novedades también van a meter nuevas físicas a los camiones a ver a mí para mi gusto se manejan bien los camiones todo lo que sea mejorar bienvenido sea pero bueno yo no me metería tanto con las físicas y demás se conducen bastante bien dentro de mi experto de no ser experto en esto no pero bueno para mí se conducen bastante bien chicos pero bueno no sé qué opináis de las nuevas texturas sobre todo lo que sea mejorar bienvenidos sea combustible tenemos antes tuve que parar en la que he hecho de vuelta tuve que parar en esta gasolinera porque jajajai se me quedaba ahí el camión chicos así que bueno tuve que parar ahí y coger carga así que bien y luego fuera de cámara yo me haré otro viajecito hacia la zona de donde hemos salido ahora para descubrir esas dos nuevas ubicaciones y de ahí pues intentar buscar otro viaje para otro lado porque ya estoy cansado de hacer este viajecito dios estoy todo el rato haciendo el mismo viaje que si para ganar pasta está muy bien porque fíjate son 1200 que me van a pagar ahora pero si yo quiero descubrir la otra empresa porque la otra empresa creo que tengo plástico que tengo que recoger tengo que recoger plástico y ahí creo que sí que lo puedo recoger vamos a pitar que es la otra empresa donde solemos entregar y a partir de aquí pues ya casi casi estamos llegando ya al destino así que bastante bien no vale vamos a ir frenando un poquito todas estas zonas de aquí las tengo descubiertas así que no me preocupa vale vamos a ir quitando el control de pero vete a tomar por saco chicos que tengo paso yo coño lo habéis visto tío tengo que revisar la luego la grabación pero creo que tenía paso yo no si no se ha jodido si no más si no me ha saltado multa claro si no si no enseguida te follan aquí con la multa está clarísimo si no hubiera tenido paso me como la multa y la solo me he comido la por lo tanto a ver tenía paso yo seguro pero bueno es la guía que le vamos a hacer tío la amanda siempre mandala y aquí por ejemplo le tengo que ceder yo porque es un stop pero ahí tenía preferencia yo él estaba girando chico siempre ando por saco con la guía nos metemos aquí que es donde tenemos que aparcar vamos a aparcar así porque no me apetece mucho a maniobrar lo va a ser tú como me va a tocar los huevos y voy a tener que maniobrar voy a tener que maniobrar para 900 donde estaba le toca aparcarlo ahí vale 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 o sea yo vas a ver tú como ahora me va a hacer echar para atrás pero otro día yo lo haremos aparcando de culo que también me gusta pero hoy tengo prisa chicos porque tengo que entrar a trabajar ahora y no es moco de pavo la verdad no el jefe no me va a ver nada no el jefe no es que ni le conozco casi prácticamente suena raro chicos pero es así yo lo bueno que tenemos es que como los jefes están en un lado y nosotros estamos viajando por medio país pues no nos ve el jefe pero siempre salimos ahora es siempre vamos vamos junto a la verdad que no puedo dejar tengo unos jefes muy majos se portan muy bien conmigo bueno conmigo y con todo sé que no soy especial ni nada se portan bien con todo la verdad que son muy comprensivos a veces nos hacen alguna putadilla pero lo normal vamos nada del otro mundo chicos así que bueno tampoco me voy a meter mucho con ellos no voy a ser que vean los los gameplays y me crujan luego te imaginas que mis jefes vean los gameplays pues tendrían que estar cagando de risa seguramente espero que no la verdad francamente espero que no estén viendo los vídeos porque si no vale chicos 1528 pavetes que me acaban de ofrecer con esto yo creo que ya puedo comprar los focos que quiero espero bueno así ha quedado nuestro camión chicos como lo veis pues está muy bonito los focos que quiero ponerle son otros pero bueno ahora os voy a explicar un poquito vale chicos porque es que si no no me va a dar tiempo si quisiera ganar un poquito más de pasta porque es que si no no me va a no me va a dar no me va a dar el dinero porque es que cuestan 15.000 pavos y no no quiero quedarme sin pasta porque si no la gasolina me va a me va a salir carísima bueno el azulito este chicos y bueno lo que os decía aquí en taller le puse estos espejos que no sé si a vosotros os pasará es que narcos colega dime si te pasa también chicos yo puse estos que como veis los tengo para equipar pero si los pongo no me deja jugar por lo menos con este móvil con el otro sí pero con este no me deja jugar con estos con esos espejos que me encantan esos espejos por cierto y lo que quiero comprarle son estos de aquí o estos 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 un poquito aquí que se vea estos de aquí le quiero comprar que quedan súper bien estaba entre estos o estos pero yo creo que me decanto por estos que son más así más old school y la verdad que quedan guapísimos pero valen 14.000 tengo 17.000 no me voy a arriesgar ahora a comprarlos porque quiero jugar bueno quiero hacer un poquito más de pasta antes de comprarlos chicos pero la idea es comprar estos de poner estos de aquí chicos dejadme en los comentarios que lo cual os gusta más estos o estos de aquí yo francamente me gustan más estos luego también estuve poní por ponerle estos que son así como más cuadraditos pero es igual para otro que compremos es que de momento me gustan los vintage tíos que no sé soy soy tío de vintage sabéis lo que os digo no pero bueno de momento los voy a comprar porque tengo 17.000 solo y no quiero quedarme sin sin pasta chicos porque ostias es que la pasta que cuesta ganarla por cierto tenemos punto de de perfil y no sé en qué en qué meterlo en la conducción eficiente piloto de carreras multas más pequeñas hombre no estaría mal porque nos comemos muchas multas la verdad de transportar diario gratuito el puerto avanzado ese no lo suelo usar mucho pero igual me lo gasto en ese para tenerlo ya me lo quito del medio si vamos a gastarnos lo honesto total así me lo quito en medio y luego empezamos aquí con piloto de carreras combustible eficiente y demás que yo creo que sí que puede ser más es que pues para que no sea muy aburrido el juego no chicos y así pues al siguiente punto que lo haremos enseguida pues voy a subirlo un poquito más que por esto ya soy nivel 2 de perfil chicos así que chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo dejamos los comentarios eso que se comentado chicos y ya lo dicho yo me voy a quedar intentando hacer un poquito estas de aquí transporta plásticos y descubre 10 lugares nuevos que me quedan dos que son los dos de abajo y con eso creo que ya termino así que nada chicos espero que os ha gustado y ahora sí que sí nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!